Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy vamos a hacer una pulsera de corazones de papel como esta. Puedes hacerla del color que más te guste. Necesitarás para una pulsera de este tamaño 6 hojas de papel cuadradas de 5 x 5 cm. Doblamos por la mitad. Llevamos este lado hacia esta línea y el otro lado también. Vamos a doblar por la mitad. Llevamos este lado hacia esta línea, así, y este lado también. Abrimos por aquí y doblamos por esas líneas hacia adentro. Y hacemos lo mismo en este lado. Este es un tutorial de origami fácil y muy rápido de hacer también. Bien, ahora vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Y este lado también. Lo vamos a levantar así. Y vamos a doblar por esta línea hacia adentro. Recomiendo que agarres aquí atrás para que no se mueva el papel. Y hacemos lo mismo en este lado. Lo empujamos aquí hacia abajo. Y aplastamos aquí. Voy a ver que se nos ha movido un poco. Llevamos este lado hacia esta línea. Y ahora por aquí, empujamos así. Y hacemos así. Este pico lo llevamos hacia adentro. De esta manera. Y ahora, ahora te suscribes. Suscríbete, dale al botón me gusta. Y activa la campana. Para no perderte ninguno de mis vídeos. Vamos a repetir el proceso en este lado. Así. Y así. Si te gustan los corazones de papel, te voy a dejar una lista de reproducción por aquí arriba. Con todos los corazones de papel que he hecho en el canal. Muy bien. Ya tenemos. Esto es una de las piezas. Para nuestra pulsera. Vamos a dejarla por aquí. Vamos a hacerla otra vez, pero más rápido. Vale. Vamos a hacerla en un 바로zin. Vamos a dejarlo en un 바로n. Vamos a ir. Vamos a hacerla encontrar. Y así queda. Y así queda. Y así queda. Y así queda. Bien, ahora vamos con el montaje Fíjate Cogemos una Y cogemos otra Y por la parte de atrás Introducimos aquí Así Vale, cogemos otra Introducimos por la parte de atrás De esta manera Aquí Muy bien Y ahora con esta última Unimos Los dos extremos Ponemos una aquí Y la otra Se ha salido Si no quieres que se te separe Le puedes echar un poco de pegamento Y ya eso no se suelta Así Fíjate Ya tienes tu pulsera de la mitad Hecha Espero que te haya encantado Nos vemos en el próximo video Suscríbete Y ahora comparte Que mis videos van a enamorarte Regálame un like Y no te olvides de comentarme Si quieres más videos Solo tienes que visitarme Y ya estáis Gracias.